Música Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy HKB, y bueno, hoy os traigo un vídeo bastante distinto al canal y como estáis viendo, pues es un vídeo de Call of Duty, y vosotros diréis, oh, Call of Duty aquí en el canal de HDK pues no es muy normal que digamos, ¿no? Yo subo GTA V y cosas por el estilo, básicamente pero bueno, es una nueva sección que quiero abrir, y bueno, va a ser promocionando a algunos youtubers que, bueno, tienen un canal que está bien, pero ¿qué pasa? Pues que no reciben la audiencia que deberían de recibir y no tienen, pues esa audiencia, digamos, que se merecen entonces yo en esta sección voy a dar la oportunidad a esos youtubers que me enseñen su canal y que me hagan un vídeo, pues, básicamente hablando de su canal, del contenido que suben y yo miraré, pues, a ver si se merece una promoción y bueno, pues hoy vamos a comenzar con Pertur, que bueno, es un amigo que ya conozco de hace tiempo y yo creo que se merece una promoción porque el chaval se curra los vídeos un montón los edita, les cuesta, les cuesta muchas horas de subirlo porque no tiene, digamos, buena conexión a internet pero aún así, él sigue subiéndolos y bueno, pues, de momento está pegando un subidón y yo le quiero ayudar a que pegue otro subidón más, así que nada, espero que le apoyéis y bueno, pues ahora os va a contar él más o menos lo que sube a su canal y poco más que deciros, así que nada, un saludo y os dejo con Pertur, hasta luego hola, muy buenas a todos, soy Pertur y bueno, antes de nada, darle las gracias a HKM por esta oportunidad que me da de promocionar en su canal, ya que bueno, no todo el mundo hace este tipo de cosas así que muchísimas gracias de antemano por esta oportunidad y bueno, voy a ser lo más breve posible a la hora de explicarme en qué consiste mi canal para no daros mucho el tostón y bueno, mi canal consiste básicamente en juegos shooter, ¿vale? Call of Duty, Battlefield, algún juego que se me vaya ocurriendo por ahí que a mí me mole que yo lo juegue y que me guste y también es muy importante que intentar que os guste a vosotros también no quiero que penséis que solo subo Call of Duty, que no es así perdonadme Call of Duty en mi canal, pero hay más tipos de juegos fuera de Minecraft tengo, estoy subiendo un Let's Play de Final Fantasy tengo muchas cosas abiertas, tengo muchos juegos y los voy subiendo según me va apeteciendo y según veo que a vosotros os gusta así que no os voy a dar más la tabarra muchísimas gracias por la oportunidad y realmente os invito a que os paséis por mi canal y si realmente os gusta me olvidéis de suscribiros y por supuesto que no os dejo a la vez así que lo dicho, un saludo mi nombre es Fertur y gracias a todos y muchísimas gracias a H&M un saludo y gracias a H&M ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!